En el marco del primer encuentro público entre ambas autoridades, esta mañana se reunieron en el edificio consistorial el alcalde de Iquique, Mauricio Soria Maquiavelo, y el senador de la República Portarapacá, Jorge Soria Quiroga. En la cita, Soria Maquiavelo y Soria Quiroga abordaron temáticas de interés comunal y regional como el proyecto del nuevo terminal de buses para nuestra ciudad, el plan de vivienda y desarrollo urbano nuevo Iquique, más los avances en las obras del Parque Playa Brava y su aporte al turismo, a lo que se sumó la situación actual del puerto de Iquique y la zona franca. Necesitamos Lobito, necesitamos el puerto, necesitamos sus avenidas, necesitamos tirar la industria turística adelante, todo eso se hace con un apoyo del gobierno central y el gobierno comunal. Aquí se va a dar una nueva experiencia a Chile. Cuando hay un deseo de hacer andar Chile, acá en Iquique lo vamos a hacer andar desde el municipio y desde el Senado de la República. Asimismo, el representante de la zona en el Congreso Nacional dialogó con funcionarios del Departamento de Salud de la Cormudesi y representantes del gremio sobre cómo seguir potenciando la salud municipal en Iquique y cómo replicar algunas de sus innovaciones en el resto de la región y el país. Volveremos a esa etapa donde la educación, la salud, la vivienda y el desarrollo económico de la nación significa un despegue para todos por igual, no que seas del partido de allá o del partido de acá. Aquí se busca la equidad y gobernar para todos por igual. Todos podemos participar de la gran torta que produce Chile. Finalmente, el parlamentario y exalcalde de nuestra comuna expresó su satisfacción al haberse integrado a comisiones, como la de minería y energía, y que él considera claves para el desarrollo de la comuna y de la región de Tarapacá. Ya partí en la comisión de vivienda, es mi tarea. Es uno. Yo soy miembro de la comisión de vivienda y soy miembro de transporte. Me puse en las comisiones donde voy a luchar por los intereses de Iquique y su gente. La clave para nosotros es transporte, es puerto, es vivienda.